¿Qué tal, loco? ¿Qué tal? Loco, estoy... estoy emocionado. Estoy en mi casa, loco. Gracias, eh. Gracias por toda la gente. Che, le quiero decir una sola cosa. A toda la gente de Córdoba, de Córdoba, de Capital, que lo llevo siempre en el corazón, esta es mi casa. Le quiero decir que el 14, loco, vamos todos al superdeportivo. Al deportivo. El 14 lo espero todo. A vivir una noche genial. El aniversario más grande que hay. De la historia del cuarteto. Gracias por todo lo que me dieron y lo que me van a dar. Gracias, una noche muy especial. Para todos ustedes, vengamos al superdeportivo.